Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Las Recetas de Doña Blanca. Pues el día de hoy les voy a preparar una rica y deliciosa agua de jícama con pepino. Y ahorita les muestro los ingredientes. Vamos a necesitar el jugo de tres limones, sal, tres pepinos y una jícama chica. Azúcar y agua. Y vamos a necesitar hielo también y nuestra licuadora. Ahorita vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es cortar la jícama en pedazos más pequeños para ayudar a nuestra licuadora a que se licue bien, que quede bien licuadito para no forzarla. Los vamos a poner aquí en la licuadora. Así. Y le voy a agregar a la licuadora, le voy a poner taza y media de agua. Voy a partir los pepinos. Los pepinos se los voy a colocar con toy cáscara. Le voy a quitar esta parte que no nos sirve. Y la voy a hacer en pedacitos también. Y lo colocamos en la licuadora. Los pepinos ya los tengo lavados, ¿ok? Las cantidades exactas se las dejo en la cajita de información. Entonces vamos a llevar a licuar el pepino con la jícama. Yo aquí tengo un litro de agua extra y voy a pasar por la licuadora todo esto que licuamos. Si no lo quieren colar, lo pueden omitir, no lo pueden hacer si gustan. Dejarlo así, pueden hacerlo. Y si lo quieren colar, pues lo cuelan, no pasa nada. Pero miren, tienen que, para mi gusto, esto ya no es puro gabazo. No creo que sea necesario ponérselo, pero si ustedes quieren pueden hacerlo. Lo voy a pasar nuevamente a la licuadora para volverlo a licuar, ¿ok? Le voy a poner otra tacita de agua aquí. Y lo voy a llevar nuevamente a licuar. Lo pasamos nuevamente por la coladera. Y aquí en la olla esta le vamos a poner, aquí tengo yo dos tazas de azúcar. Se las voy a colocar todas. La azúcar es al gusto. Tengo aquí el jugo de los tres limones que les comenté. Los exprimí y se los voy a colocar aquí. Le voy a colocar media cucharadita de sal. Así, miren, nada más un poco. Con esta cantidad de azúcar, para mi es suficiente. Pero, como les digo, el azúcar es al gusto de ustedes. Yo tengo aquí esta jarrita. Le voy a agregar un poquito de hielo. El hielo también es al gusto de ustedes. La cantidad que ustedes le quieran poner de hielo, es lo que le van a poner a su agua. Esta agua está muy rica. Ojalá y la preparen. Oh my God, ya la tiré. Miren que bonita se mira. Yo le voy a agregar a mi agua unas hojitas de menta. Esto es opcional. Si gustan, pueden hacerlo. Y si no, pues pueden omitirlo. Yo le voy a agregar unas cuantas, para que le dé un poquito de sabor. A mi agua. Así. Y aparte me voy a preparar mi vasito de agua. Que ya se me está haciendo agua la boca. Y yo le voy a poner... Esta mentita ahí. Y a mi jarra le voy a colocar otra menta, para que se vea más bonita. Parece maceta, ¿verdad? Aquí le vamos a colocar esta ramita de menta. Pues, ¿qué les pareció mi agua, chicas? Así es como quedó. Miren qué bonita se ve mi jarra de agua. Espero que la preparen. Esta agua está muy rica, muy refrescante. Y deliciosa. Deli, deliciosa. Pues, yo me despido, queridos amigas, con esta rica agua. Nos vemos próximamente en las recetas de Doña Blanca. Que Dios me las bendiga. Adiós.